Los Hashira o Pilares en español son el grupo de espadachines más poderosos del cuerpo de exterminio de demonios y el título de Pilar hace una referencia precisa del papel de estos cazadores de demonios dentro de la obra, pues representan los Pilares que sostienen a la organización dedicada a erradicar a los demonios y su progenitor, Musan. Por ende, los Pilares tienen una gran fuerza y capacidades excepcionales. La mayoría de ellos poseen cualidades extraordinarias desde una edad temprana que los perfila para ocupar el puesto de Pilar. Pero algunos no fueron increíbles desde el principio, sino todo lo contrario. Giyu Tomioka, el Pilar del Agua, se diferencia a él mismo de sus compañeros al considerarse no tan especial como el resto de Pilares. No cree tener las cualidades suficientes para formar parte de este selecto grupo élite, pero a pesar de esto, Tomioka ocupa el puesto de Pilar por cumplir con las condiciones para hacerlo, ya que bajo su espada han caído muchas decenas y quizás centenas de demonios de todo tipo. Pero, ¿por qué Tomioka se tiene a él mismo en tan baja estima a pesar de tener las condiciones para ser uno de los guerreros más poderosos del cuerpo de cazadores de demonios? Esta es la historia de un espadachín con el corazón roto, pero un firme y poderoso espíritu. Durante milenios, para muchas personas en distintas culturas, el agua representa las emociones humanas y su expresión. Representa nuestra parte inconsciente, lo que está sumergido en lo más profundo de nuestro ser y que muchas veces no reconocemos como nosotros mismos. El agua también representa misterio y puede ser peligrosa y destructiva. Las grandes masas de agua en los océanos son un mundo peligroso para seres terrestres como nosotros en el cual nos podemos ahogar si estamos a su merced. O en las devastaciones de inundaciones y tsunamis, una persona perdida dentro de sus emociones y sentimientos es como si estuviera atrapada bajo una tormenta. Y quienes tienen paz y serenidad es equiparable a las aguas claras y calmadas del mar. Y es que al igual que el agua, las emociones tienen gran capacidad de moldearse y transformarse. Decía Bruce Lee Si observamos con detenimiento, Tomioka es la contraparte de Rengoku, He ahí el porqué de sus naturalezas elementales. El fuego es poder, voluntad e ímpetu. Y el agua es una gran masa de emociones en la que te puedes sumergir e incluso ahogar. El agua puede apagar el fuego y salir de sus profundidades a la superficie. Puede ser bastante difícil. Giyu tiene siempre una expresión seria, de hecho es hasta inexpresivo. No posee la llama de Rengoku porque Tomioka está sumergido bajo el agua. Y su falta de autoestima, así como su claro complejo respecto a lo que otros puedan pensar de él, tiene un origen en cómo se fue moldeando su persona desde la infancia, debido a los sucesos que experimentó y a su misma sensibilidad. Pues él representa el agua. Su falta de autoestima está el que llega al punto de considerar dejar su puesto de pilar debido a que posee la culpa del superviviente. Tomioka está vivo y ocupa el puesto que tiene gracias a la muerte de las personas más cercanas y amadas por él, lo que le ocasiona un conflicto interno. Giyu siempre se siente culpable. Él fue el primer pilar en aparecer en la obra. Musan había localizado la vivienda de los Kamado. No está muy claro si él sabía acerca de la danza del dios el fuego, pero lo que sí sabía es que esta familia estaba ligada a los pendientes Hanafuda que pertenecieron a Yorichi, el humano que casi lo mata 400 años atrás. Musan administró sangre a todos los miembros de la familia que encontró para crear un demonio inmune al sol y luego consumirlo y así lograr su tan ansiado objetivo. Sin embargo, nadie soportó las dosis que administraba. Todos murieron excepto Nezuko. El manga nos muestra que las conjeturas de Musan respecto a esta familia eran ciertas. Tanto Nezuko desarrolló inmunidad al sol como Tanjiro al convertirse en demonio. Giyu apareció rastreando a un demonio cerca de donde vivía la familia Kamado. Como todos los cazadores de demonios, Giyu no mostró piedad alguna ante Nezuko. Estaba decidido a matarla, pero su postura cambió al ver como Tanjiro protegía a su hermana a pesar de ser un demonio y terminó de convencerse por completo. Al ver a Nezuko dispuesta a proteger a su hermano, un demonio daba la vida por un humano. Sin duda, Tomioka se vio reflejado en ellos. A pesar de la actitud fría y estoica que siempre posee, se vio conmovido al ver como Tanjiro trataba de salvar a su hermana por cualquier medio a pesar de que fuera un demonio. El contexto de esto es que la familia de Giyu fue asesinada por demonios, pero él sobrevivió gracias a que su hermana mayor, Sutako Tomioka, lo protegió y lo escondió, entregando su vida por su hermano justo un día antes de su boda, y tras la salida del sol los demonios se retiraron. Cuando Giyu contó lo que había sucedido, las personas y demás familiares no creyeron su relato acerca de demonios, por lo que lo mandaron a una revisión con el médico, ya que creían que estaba loco. Giyu, molesto y herido porque nadie le creyó tras perder a su familia y a su amada hermana decidió escapar. Así se perdió en una montaña llamada Sagiri, un lugar donde el aire es escaso y es muy difícil respirar si no se tiene entrenamiento. Un lugar donde casi muere pero sobrevive porque se encuentra con Urokodaki, el pilar del agua que se convierte en su maestro. Este poderoso guerrero le enseñaría las artes de la espada Nichirin y el aliento agua, sin embargo tendría otro compañero de entrenamiento. No era el único discípulo del pilar del agua. También se encontraba Sabito, un chico con un increíble talento con la espada quien se convertiría en su mejor amigo e impulsor para lograr desarrollarse. Giyu había encontrado una nueva familia donde Urokodaki era como un padre y Sabito como su hermano. Urokodaki había adoptado previamente a Sabito al quedarse huérfano pero también lo había hecho en el pasado con otros discípulos como Makomo, solo que ella había muerto durante el examen de selección de cazador de demonios, tiempo atrás. Cuando Sabito y Giyu se volvieron lo suficientemente fuertes, su mentor les permitió entrar a la selección final para convertirse en cazadores de demonios que se lleva a cabo en el monte Fujikazane, una montaña rodeada de hermosas flores japonesas de glicina que existen en la vida real y que producen un agradable aroma. En el mundo de Kimetsu no Yaiba estas flores mantienen alejados a los demonios, por lo que la organización de cazadores encierra dentro de este monte demonios de manera controlada para que los aspirantes a cazadores prueben su valía al sobrevivir dentro durante varios días. Cabe mencionar que el monte Fujikazane está inspirado en el monte Fuji y es justo en el monte Fuji en la vida real donde florecen las flores de glicina. Durante la prueba el habilidoso Sabito estuvo acabando con demonios y protegiendo a sus compañeros, incluyendo al mismo Tomioka, y lo hizo también frente al demonio de las manos, un peligroso demonio que había encerrado Urokodaki 47 años atrás dentro de este monte. Por desgracia, durante la batalla contra este demonio la espada de Sabito se rompe y muere. Guillo se siente culpable porque cree que vive a costa de la vida de sus seres queridos. Él piensa que él debía haber muerto ese día, en lugar de su talentoso amigo quien merecía haberse convertido en cazador de demonios y en el futuro haber ocupado un puesto de pilar. Guillo utiliza un Haori con colores combinado. En su lado derecho su Haori es del mismo color que el que tenía su amada hermana, y de su lado izquierdo podemos ver el mismo color y patrones geométricos de la Yucata de Sabito. Los usa en su honor las dos personas que fueron más amadas por él, y aunque se siente culpable, ese dolor lo convierte en fuerza para volverse más poderoso. Su aparente estoica y controlada personalidad solo evidencia de su profunda tristeza interna por perder a sus seres amados, y él siempre quedar vivo. Esta visión es en parte modificada gracias a Tanjiro, quien le hace ver que debe convertir esa culpa del sobreviviente en agradecimiento por vivir, y aprovechar esa vida que le regalaron para ayudar a otros y seguir adelante, calmando en cierta medida la tormenta interna dentro de él. La verdad es que Tomioka ya usaba ese dolor para volverse más fuerte como te lo mencioné, en lo que Tanjiro realmente ayudó fue en mitigar el dolor que Tomioka tenía por los sucesos del pasado. A pesar de las debilidades psicológicas de Giyu, posee una poderosa e inquebrantable firmeza y decisión, y es probable que sea superior a la de cualquier pilar. Debido a sus sentimientos de culpa, los sentimientos de Giyu lo encierran en sí mismo, dándole una condición distante con el resto de personas. Pero en realidad él solamente es torpe, y de hecho es alguien cariñoso y sumamente protector. Él cree de inmediato en la genuina conexión entre Tanjiro y Nezuko demonio. Él los guía con Urokodaki, y además arriesga su vida al ofrecerla como garantía a los pilares, y Ubuyashiki al creer ciegamente en que Nezuko jamás atacara a humanos. De la misma manera el antiguo pilar del agua cree en los hermanos Kamado mostrándose protector y mandando una carta para que el resto de pilares de Ubuyashiki también creyeran en ellos. Así tanto el antiguo pilar del agua como el actual pilar del agua, maestro y sucesor comparten los mismos valores y son congruentes con la naturaleza de su elemento. Ambos son personas muy sensibles al representar el agua. Giyu estalla en furia cuando Akasa estuvo a punto de matar a Tanjiro y pelea con su vida para protegerlo, pero todos estos hechos no definen su verdadera firmeza. Esta se ve realmente durante la batalla final contra Musan. Tanjiro se convierte en demonio y es controlado por Musan. Pero es Giyu el primero y el único quien grita a los demás que todo aquel capaz de levantarse y blandir una espada debe luchar para matar a Tanjiro. No permite que sus relaciones personales interfieran con su deber y está dispuesto a hacer lo necesario, así sea el mismo Tanjiro, por quien ofreció su vida dos veces anteriormente. Si cualquier pilar hubiera tenido una conexión con Tanjiro como la que él tuvo con él, ¿habrían podido actuar de esa misma manera a esa velocidad? ¿Hubieran podido reaccionar igual? Los amigos de Tanjiro eran incapaces de poder luchar contra él y matarlo. Incluso Hinausuke trata de detener a Giyu, pero a pesar de todo el pilar del agua es capaz de tener una poderosa firmeza ante el problema. Esto queda también aclarado en una parte del Gaiden de Giyu. Poco tiempo después de conocer a Tanjiro y Nezuko, se le encomienda una misión de asesinar a un demonio que los lugareños confundían con un oso. Todo se reduce a que el padre de una chica se había convertido en demonio y había asesinado a su familia excepto a ella. Lo interesante es que este demonio, al igual que Nezuko, logra regresar en sí y reconocer a su hija, razón por la cual se frenaba para matarla. Sin embargo, Giyu no se contiene y lo asesina. ¿Por qué no mostró pilar ante este demonio como si lo hizo con Nezuko? Giyu se cuestiona si su decisión de haber dejado viva a Nezuko fue la correcta. Es muy evidente que el recuerdo de su hermana y verse reflejado en Tanjiro hicieron la diferencia. Giyu recuerda las enseñanzas de su maestro donde le dice que debe ser como la superficie del agua, tiene que ser calmado y controlado. Eso le dará firmeza para no vacilar. Su actitud viene del mismo entrenamiento que recibió, de la naturaleza de su elemento, de su aliento. Y el único momento de su vida donde Tomioka vacila es cuando conoce a los hermanos Kamado. Y ese momento de flaqueza fue vital para acabar con Musan. Fue esencial en la historia. Al final del Gaiden, Tomioka reflexiona sobre sus decisiones al decir que hay cosas que deben ser apoyadas a pesar de que él como pilar del agua nunca debe dudar ni vacilar. Sus reflexiones comentadas a Shinobu solamente confunden a su compañera Pilar, pero son solo palabras de fe. Giyu está convencido de la decisión que tomó ante los hermanos Kamado y cree en Nezuko. Podemos ver que la culpa del superviviente regresa a Tomioka cuando cree que Tanjiro muere en la lucha contra Musan. De nuevo piensa que siempre es él el que tiene que sobrevivir mientras ve morir a quienes ama y desea proteger. Él piensa que quienes mueren son mejores personas que él. La tormenta dentro de Giyu es una constante a pesar de su entrenamiento y sus experiencias, pero es parte de su naturaleza, de su sensibilidad. A diferencia de Kyojiro Rengoku que posee una postura vivaz e inquebrantable ante la vida y los problemas. Una persona que no se cae con nada. Un corazón que arde como el fuego y que no se apaga sin antes encender otras llamas. Giyu es un espadachín que desde el otro extremo, desde su dolor y culpa adquiere una increíble fuerza y decisión para proteger a los demás. El agua puede ser destructiva, así como se puede fluir con ella. Puede ser una tormenta o estar en paz. Giyu Tomioka es la representación del pilar del agua por excelencia dentro de la obra. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si eres fan de Kimetsu no Yaiba y te gustaría saber más datos y curiosidades acerca de esta obra, te invito a ver este video de mi colega Lara-chan para que te enteres de más. Puedes darle clic en la esquina superior derecha del video para verlo, pero también te dejaré el link en la descripción del video. Regálame un like y suscríbete para apoyar este canal. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto.